bueno dale likes a mis vídeos suscribirte a mi canal vamos a responder algo que me pregunta alguien un hombre me dice quiero cambiar para que vuelva mi esposa y ahí tenemos un error un error si vos cambias y después hablo de qué significa cambiar para mí si vos cambias primero que todo es por vos no cambia simplemente para impactar en la otra persona convencerla y que retorne a la pareja sino porque vos te diste cuenta que no estás en tu mejor versión no estás en tu en tu punto de energía y de equilibrio emocional adecuado y tenés que transformarte que sería cambiar sería transmutar es los aspectos negativos de uno mismo transformar los otros transmutarlos aspectos luminosos positivos entonces si vos tenías los siguientes problemas no que afectaron negativamente a la relación y tu esposa o tu esposo o tu compañero compañera o compañeres como sea te demandaba que que la escuches o que lo escuches porque tú no le prestaba atención que busquen una solución efectiva ya a los problemas y tú decías no más adelante vamos a solucionar los problemas te dejaba llevar por tu impulsividad por tu mal humor discutían todo el tiempo era muy egoísta primero estabas tú tus deseos y tus opiniones y la otra persona se tenía que sujetar bueno estas cosas se deben transformar y fíjense que son aspectos emocionales psicológicos de conectado a los sentimientos pero también son aspectos energéticos no porque si tú te comportas con un marcado egoísmo sin prestar la atención a tu pero a tu pareja la persona que tú amas eso va a afectar la energía de la relación la energía de la otra persona la otra persona te ama y tú no estás empatizando no la escuchas no te importa sigues así eso va a afectar la autoestima le va a bajar la energía se le va a bloquear un chakra a la otra persona entonces transmutar que creo que es más adecuado que cambiar significa transformar los aspectos negativos de uno mismo qué cosas me demandaba a mí mi ex pareja o mi pareja que me pidió un tiempo no que sea una persona distinta más atenta y más empática de mejor vibración más alegre como era quizá al principio de la relación bueno entonces eso es lo que yo tengo que lograr en mí no transmutar la energía negativa en positiva a ver si si se entiende no de una manera simple no yo sé que no es la la manera más correcta de explicarlo no cuando las personas dicen miren no entiendo qué cosa tengo que cambiar es un problema esto no porque los errores que hemos cometido supongamos durante un año no los podemos captar no los pudimos captar durante un año y ahora los queremos captar en cinco minutos entonces no busquen cinco minutos entender los errores que vos cometiste durante un año tomate un tiempo para trabajar en vos con el brujo no como hago yo con la persona y va a estar claro lo que haya que cambiar si usted cometió durante un año el error de no escuchar a su esposa no y decirle le entraba lo que te decía por un oído y te salía por lo otro no le prestaba atención y total decía vos bueno igual nos amamos pero no le prestaba atención no le escuchaba no escuchaba sus necesidades y te pareció normal y lo naturalizas en la relación entonces hoy te cuesta entender que eso fue un error que cometiste durante un año entonces hoy tu pareja dijo me cansé no me cansé de este hombre si no me escucha si parece que no le interesó por más que él crea que me ama no me ama de la manera correcta en la vibración correcta entonces me voy a tomar un tiempo se tomó un tiempo y entonces tú te vuelves loco y dices quiero cambiar para ella no cambia por vos porque vos tenés que darte cuenta que tenés que funcionar en un nivel de conciencia más más elevado de mejor vibración no entiendo que tengo que cambiar lo vas a empezar a entender de a poco pero lo primero es que hay que cambiar o transmutar por uno mismo para estar mejor con uno entonces eso te va a permitir también ver qué cosas hay que cambiar hay que hacer determinados trabajos o seguir determinados pasos o herramientas de tipo psicológicas emocionales energética no sólo lo ritual lo ritual el ritual de limpieza no te va a ayudar a madurar y actuar como un hombre más considerado empático a transmutar va a trabajar la energía pero hay cuestiones que tienen que ver con la inteligencia emocional que uno las debe aprender y que muchos brujos que lo trabajan esto entonces uno cambia por uno porque uno necesita encontrar una mejor versión de uno mismo de mejor vibración donde la energía fluya uno esté emocionalmente más conectado a la otra persona más conectado a cosas positivas entonces vos vas a atraer del universo hacia vos situaciones y eventos y personas en sintonía con esa nueva energía que tú has logrado conectar dentro de ti mismo no sé espero que se entienda porque creo que es bastante sencilla la explicación que estoy dando